Altas Cumbres Por ahí a Córdoba Ahí a Copina Bosque Alegre Falda del Carmen Vuelta cortita Vamos a divertirnos un rato Hoy nada de mucha filmación Muchas cosas raras Ya vamos A ver Quizá Por este camino hermoso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenísimo. Hermoso. Está muy, muy lindo. Vamos a ver. Por acá pasó. Laura. A ver. El siguiente. El siguiente. El otro día. Lo detectó bien. Qué bárbaro. Ha venido. Ha venido por acá. Ha venido por acá. Ha caído por ahí. Así que no hay piedras muy grandes. La guardarra hay. Creo que es un revento. Impresionante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto puede ser una entrada. No creo que haya sido por acá. No creo que se haya abierto en la curva. Puede ser, eh. Puede ser que se haya abierto acá. Y pasó para allá. Parece que sí. Y está ahí. La verdad que ha sido con muchísima suerte. A ver. Los días. Yji´m otros días. No sé. No sé. Lo es. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!